Un abrazo bravísimo y el eslogan de bravísimo es jugando por todo Bogotá. Así como conocemos ese eslogan, también conocemos uno que habla de Colombia ante el mundo y que dice el peligro es que te quieras quedar. Así es. Y precisamente yo le pregunté a Pierre, un amigo francés que hace años vino de visita a nuestro país y se quedó para siempre. Y él me dijo el motivo, me dijo porque Colombia es un país amablo, es un país alegro, es un país chabro. Él piensa que habla español perfecto. Y ¿saben una cosa? En esencia esos somos los colombianos. Pero también nos hemos comido el cuento de que somos violentos, que estamos para las que sea. He oído a muchos que dicen, píntela que yo la coloreo papá. Y también decimos por ahí que somos aguerridos. Y si tú te fijas bien, aguerrido viene de guerra. Y hay una palabra que siempre me invita a pensar y dice que si transformamos nuestra mente, transformamos los pensamientos. Y si transformamos nuestros pensamientos, también transformaremos nuestras palabras. Y entonces de esa manera uno conoce la verdad. Y la verdad nos hace qué? Nos hace libres. Alguien me decía, es que tenemos una lucha, tenemos una guerra. Yo digo, sí, claro que sí, tenemos una lucha, tenemos una guerra. Pero es una guerra diaria para quitar todo lo que denigre de ser un buen colombiano, de ser un buen ser humano. ¿Y sabes por dónde empieza eso? Por casa. Por la transformación de nuestro trato con los nuestros. Erradicando la burla, Erradicando la grosería, Erradicando la vulgaridad, La patanería. Nuestra lucha es para ser más amigos, Es para ser más hermanos, Y sacar todo lo bueno, Todo eso, Por lo que la gente como mi amigo Pierre, Se quiere quedar. Dios los bendiga con este pan de alegría y... Bravísimo. ¡Gracias!